Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados, señores de la prensa, señoras y señores. Hace unos días, los medios de comunicación dieron a conocer una lamentable noticia relacionada a la intención de utilizar recursos públicos de unos jóvenes del Partido Acción Ciudadana para beneficio político. Durante una asamblea nacional del PAC salió a la luz pública el documento de la juventud progresista, donde claramente decía cómo en los medios había salido, o ha sido de conocimiento de todas y todos, sobre todo las aseveraciones de Don Otón. Con todo el respeto, Don Otón, ya basta. El Partido de Lideración Nacional tiene gente moral, tiene gente decente y tiene gente que no es corrupta. No se vale, no procede. Que cada vez que alguien en su partido hace algo que no debe, nos echa la culpa a nosotros. Hay gente corrupta en todo lado, en todo lado. Es parte de la naturaleza humana, si no tiene valores, si no tiene ética, se van a entronizar en cualquier lado y van a abusar de su posición para lograr X o Y cosas indebidas. Cada vez que usted le echa la culpa al PAC, nos echa la culpa a cada uno de nosotros y de nosotras. Y eso no es justo, no es procedente, ni es decente, no es ético. Yo, en mi vida, me he apreciado de ser lo más apegado a mis principios que mis padres y madres y abuelos y mis ancestros me han inculcado. Una educación muy rígida y muy apegado a los principios y valores morales. Así ha sido mi carrera en el Partido de Liberación Nacional, del cual no me voy a apartar. Y así ha sido muchas personas en mi partido. Cuando hay personas que han realizado actos indebidos, se les ha acusado y se les ha llevado a los tribunales. Yo les pediría que cada vez que van a hablar de eso, que señalen, que señalen nombres. Y yo les ayudo a que los llevemos a los tribunales donde haya que llevarlos. Pero no echen más basura sobre personas honorables y honestas. Yo les pediría realmente. Resulta ser que el asunto del uso de recursos públicos, que incluyen el trabajo político para ese proyecto de jóvenes funcionarios públicos, no es una mera corrupción. Al menos así lo veo yo. Es un modo taimado, constante, obstinado de crear condiciones para realizar su proyecto político. Puede ser que sean unos cuantos, como usted lo ha dicho, y que haya que desvanecer los del PAC. Pero no, por eso, nos lo va a indigar a nosotros, porque somos tildados de un partido corrupto. Yo no le acepto ni le aceptaré, ni a usted, ni a nadie, que nos digan corruptos. Porque en este partido, un partido que ha hecho grande a este país, y que ustedes sistemáticamente, ustedes al menos algunos, quieren deshacerlo. Sea cual sea su intención, no es válido que para ello existan los buenos, o sea, ustedes, que se han erguido, se han erguido en la anticorrupción a ultranza, y los malos, que supuestamente somos todo lo demás. Yo no le acepto eso. Con todo el respeto que usted me merece, y que me ha merecido, y que por cierto, me duele, tener que decirle, pero no es justo. No es justo, don Otón. No lo es. Gracias.